Esta noche se inauguró en la Alianza Francesa de León, la temporada de vino y queso Bougoulois Nouveau, una tradición francesa que recorrerá León, Managua y Granada en la sede de la Alianza en las próximas tres semanas. Nos acompaña Melanie Bouchard, directora de la Alianza Francesa. Buenas noches Melanie, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias. Esta es una tradición de un país como el tuyo que milenariamente produce vino. Cuéntanos de qué se trata la temporada del vino. Bueno, es verdad que el vino es como parte de la cultura francesa y por eso nosotros como Alianza Francesa y como centro cultural queremos compartir con los nicaragüenses esa tradición. Normalmente, bueno, después de la cosecha del vino, se debe esperar unos dos, tres y a veces treinta años antes de consumir el propio vino. Pero hay un vino especial que se llama el Bougoulois precisamente, que viene de un departamento francés del Bougoulois, que se puede consumir el mismo año de su producción. Y bueno, eso es una fiesta muy, muy popular en Francia. Es un vino joven que no se añeja. Correcto. Bueno, sí, se puede tomar en los tres, cuatro, cinco años. Es la cosecha del año. Sí, es la cosecha del año. Por eso se dice el Bougoulois Nouveau, es el vino nuevo, pero también el Bougoulois se puede consumir en los años siguientes. Pero bueno, el Bougoulois Nouveau es una fiesta de celebración de la cosecha, que viene de tiempos muy antiguos, porque siempre en Europa o en varios países se ha celebrado esa cosecha de la uva y la producción exitosa supuestamente del vino. Y la celebración que empezaron hoy ustedes en León se mantiene en esa ciudad, en la Alianza, por unos días. Luego el próximo viernes acá en Managua y el viernes siguiente en Granada. ¿En qué consiste? ¿Una fiesta? ¿La gente paga por ir a la Alianza a tomar vino? ¿Qué más? Y tomar vino y comer lo que se come con el vino francés, más que todo queso. Entonces vamos a proponer queso de cabra, por ejemplo, camembert, brie, gorgonzola, que son, bueno, quesos que se comen con el vino y también embutidos. Habrá poco dulce. ¿Pueden comprar también botellas de vino? Sí, se puede comprar botellas, se puede comprar quesos enteros. Y, bueno, para dar también un ambiente más festivo, cada año proponemos un tema. Entonces el primer año era un tema muy francés de la ganguette, que es un cierto tipo de música con bandoneón. El año pasado eran los 70s y este año será los 80. Entonces la idea también es poder bailar, divertirse. ¿Pero van a haber grupos musicales? No, nada en vivo, solamente música grabada y, bueno, todo un ambiente de los 80s. Y también, como estamos este mes en la Alianza Francesa, en el mes del medio ambiente, Alianza Verde, hemos organizado un concurso de construcción con material desechable de monumentos franceses. Entonces vamos a presentar una muestra. Son muchas personas que participaron. Mañana, casualmente, vamos a decidir de los ganadores. Y entonces, el próximo viernes, 22, en la Alianza Francesa, vamos a presentar también. Esa es la parte, digamos, correspondiente a Managua. Correcto, correcto. En León, bueno, el propósito era un poquito diferente porque se organizó toda esa semana una muestra de películas francesas sobre la gastronomía. Entonces, para preparar el público a la degustación de esta noche. Una pregunta que la gente se hace. La temperatura del vino, octubre, perdón, 22 de noviembre en Francia, no es lo mismo que 22 de noviembre en Managua. La temperatura de este vino en Managua, ¿cuál debería ser? Es una excelente pregunta. En Francia siempre decimos que el vino tinto se debe tomar a temperatura enviante, es decir, alrededor de 18, 19 grados. Aquí, por la región, tenemos que poner el vino en el hielo primero, entonces, porque la temperatura ideal de consumo es 18, 19 grados. Y para el vino blanco, menos, por supuesto. Eso te iba a preguntar. Y esta uva o este tipo de cosecha nueva, ¿hay también de uva blanca o es solamente vino tinto? Solamente vino tinto. Y por ser un vino nuevo, entonces, que no ha madurado mucho, es un vino que tiene menos alcohol que un vino más madurado. Entonces, se puede beber más. No hay límite de consumo, entonces. No hay límite de consumo. Gracias, Melanie. Ya saben, esta semana en León, la próxima semana en Managua y la siguiente semana en Granada, el Festival de Vino y Queso promovido por la Alianza Francesa.